¡A la una! ¡A la dos! ¡Ya la trae el rugido! Ahí está bien lo que va, falta un poquito, dice lo que doy, porque él no se siente conforme si no brinda a todos. Otra vecina pero bien fuerte. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Ya la trae el rugido! Muy bien, ahora sí lo que doy. ¡Eso! ¡A la dos! ¡Oiga doña Charito! ¡Ahí está su música! ¡Ya vean! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Cuidado el ciclo y saca! ¡Eso! ¡A la dos! 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 ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡A la dos! 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 ¡A la y su parejita no se va y que siga bailando voy a ubicarme todo se goza para mi caballero y su lindísima parejita patricita 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 ¡Gracias! 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 ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Gracias! ¡Gracias ahora! ¡Gracias! ¡Que os guste! ¡Gracias! 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 ¡Oh, madre, qué bonito! ¡Yo quiero ver ahora a los varones! ¡Solo varones! ¡Chimlino, varones! ¡Siempre van a las mujeres! Y ahora se viene de la mansión para la gente linda. ¿Qué dice? ¡Así! ¡Esto es la dama, dos corazones! ¡Esto viene! ¡Fuera! 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 ¡Uyé, gente, oreja! ¡Siempre van a las mujeres! ¡Vamos a las mujeres! ¡Es rojito! ¡Es rojito! ¡Vamos a las mujeres! ¡Vamos a las mujeres!